La Asociación Lazo Rosa de Nuevo Laredo impartirá este 15 de enero un taller de apoyo dirigido a mujeres operadas de cáncer de mama, el cual tiene el objetivo de que ellas tengan herramientas para que puedan sobrellevar su padecimiento. Este miércoles se impartirá una plática sobre los principales valores para llevar una vida plena y se escucharán distintos testimonios por parte de los asistentes. Los objetivos del taller son la convivencia con mujeres de su mismo diagnóstico, aprender más sobre su enfermedad y disipar dudas sobre ella, informarse sobre qué es el linfedema del brazo, informarse sobre ejercicios para la prevención y tratamiento del linfedema del brazo, recomendaciones importantes para la salud. En la sección sobre estética y belleza se impartirán consejos sobre su arreglo personal e imagen. Asimismo, podrán solicitar peluca y prótesis, las cuales se proporcionarán de forma gratuita. Cabe mencionar que dentro de esta reunión a las mujeres que asisten se les mide el diámetro de su brazo y el peso corporal mes tras mes, además de que se les brinda información sobre cómo hacer ejercicio con periodicidad, cómo llevar una rutina preventiva, entre otros datos importantes para su padecimiento. Este taller de apoyo a mujeres con cáncer se lleva a cabo tradicionalmente el tercer miércoles de cada mes a las 10 de la mañana, por lo que se invita a las mujeres interesadas a que acudan, ya que se ofrecen de forma gratuita en el Auditorio del Issste.